Fue un error haberte aceptado Porque mi corazón es un novato No entiende de razones y de ti se ha enamorado Me has hecho un poeta aprovechando las noches Porque me has robado el sueño para escribirte mil canciones Estoy muy ilusionado, me estoy enloqueciendo Me has hecho un poeta y mucho me has cambiado Quiero despertar contigo Acariciándote tu piel Quiero besar tu lindo cuerpo Una y otra vez Me has hecho un poeta aprovechando las noches Porque me has robado el sueño para escribirte mil canciones Estoy muy ilusionado, me estoy enloqueciendo Me has hecho un poeta y mucho me has cambiado Quiero despertar contigo Acariciándote tu piel Quiero besar tu lindo cuerpo Una y otra vez Quiero ser un poeta y mucho me has cambiado Quiero ser un poeta y mucho me has cambiado Quiero ser un poeta y mucho me has cambiado Quiero ser un poeta y mucho me has cambiado